Continuamos en este nuevo espacio, Mogán tiene ganas de verte... ...para seguir conociendo a más empresas de nuestro municipio... ...la siguiente parada que realizamos es para conocer... ...una cadena de supermercados que se inicia en los años 80... ...hablamos de supermercados Quevedo Ramírez... ...que forja sus inicios en las zonas turísticas de Mogán... ...y que en los últimos años también ha apostado... ...por superficies en zonas para residentes... ...una pequeña y mediana empresa... ...que ha tenido que adaptarse para sobrevivir... ...a la situación actual. Soy de Enrique Quevedo... ...Enrique Quevedo Valle de la empresa Quevedo Ramírez... ...empresa que se empezó en el año 1982... ...en Patalavaca, con un supermercado pequeño... ...que estaba junto a la playa de Patalavaca... ...local 118, que era de la señora Nina... ...y de su marido José, que era fotógrafo... ...luego al cabo de dos años se amplió... ...para los locales que tenemos en este momento... ...que son el 119, 20, 21, 22... ...que está actualmente en Patalavaca... ...actualizado y reformado... ...desde ahí luego estábamos trabajando también en esta tienda... ...como responsable de la carnicería y charcutería... ...era autónomo en ese entonces... ...eso fue en el año 84... ...y entonces desde ahí empezamos aquí con... ...con Seferino Díaz en el... ...en el 84 hasta el 89... ...en el 89 se montó la carnicería Acero de Pollo... ...que hoy en día está cerrada... ...que está en la calle Luján Pérez... ...donde antes estaba el Bazar Báez... ...de Muebles Báez... ...junto al cine viejo que está en Arguineguín... ...y de ahí nos fuimos a la calle principal... ...donde estaba un local que hoy en la actualidad está cerrado... ...que era también la Acero de Pollo de... ...el Acero de Pollo de Enric... ...que le decíamos ahí en ese momento... ...y en este momento tenemos 10 tiendas... ...tenemos unos 104 empleados... ...empecé en el año... ...con 16 años en Playa de Inglés... ...en el Buenos Aires... ...con Don Monal García Navarro en aquel entonces... ...y de ahí estuve casi 5 años o 4 años con él... ...luego nos mandaron aquí a Puerto Rico al número 7... ...ahí estuve en el 7, empecé con ellos ahí... ...luego me empezaron a poner de segundo encargado... ...de charcutero y de carnicero... ...hasta que salió la oferta... ...que me brindó aquí Seferino... ...para venir para acá como autónomo... ...a llevar las carnicerías de él... ...y de ahí empezamos a crecer con digamos... ...mi señora en Patalavaca... ...y yo aquí en la tienda esta... ...y en la tienda de... ...el Acero de Pollo de Luján Pérez... ...empezamos a abrir tiendas... ...en Guantánamo en Tauro... ...en el de Merce Abís... ...que hoy está cerrado también... ...y luego en Mogán... ...en El Evén... ...que es una tienda que tenemos también ya... ...llevamos ya 16 años con ella... ...y así hasta ahora tenemos 11 tiendas... ...y un almacén central que tenemos en el tablero... ...de verdad que sí... ...ahora mismo hay 6 tiendas... ...que están en la zona turística... ...y estamos ahora mismo... ...lo comido por lo servido... ...no hay cliente... ...por lo tanto hay una reducción de personal... ...muy grande en este momento... ...y las ventas pues... ...estamos hablando de un 70% o un 80% menos... ...en el 86% estaba Juani en Patalavaca... ...y Enrique en esta parte de... ...hace horas de pollo y comidas preparadas... ...luego en el año 1992... ...se unifica Quevedo Ramírez... ...que digamos es Quevedo Ramírez... ...y se entra en el grupo UNIDE... ...cuatro años hemos montado casi 3 tiendas... ...o sea... ...en vecindario que fue una de las penúltimas... ...luego Arguineguín... ...y luego Playmar en el campo de gol... ...sí, en este momento tenemos... ...hemos un poco crecido para la zona nacional... ...para ver un poco las perspectivas... ...y efectivamente... ...ahora mismo hemos acertado de estar en la zona nacional... ...si no, no hubiéramos estado vivos ahora mismo... ...siempre vas a tener miedo de montar una estructura grande... ...como esta que estamos hablando de 1.100 metros... ...aquí ahora mismo... ...y con la competencia que hay... ...el Cadona, el LIDER... ...el Hiperdigno, el SPAR... ...todos son competencias para abrir... ...pero estamos un poco respaldados también... ...con el grupo nuestro... ...el Grupo UNIDE, un grupo grande... ...y tenemos 1.500 tiendas en toda España... ...o sea, con lo cual... ...el respaldo de allí también es importante para nosotros... ...la diferencia es... ...la cercanía... ...el servicio... ...planificado digamos... ...directo con el cliente... ...y el servicio del día a día... ...no tenemos otra opción que uno tenga... ...los demás también... ...hombre, la comida es la estrella de la tienda... ...es las comidas preparadas... ...que la verdad que... ...tenemos muy buena aceptación... ...y los clientes la demanda bastante... ...o sea, tenemos... ...yo creo que un 30 o un 40% de las ventas... ...en comidas preparadas... ...de la cocina nuestra... ...de hecho Mercadona está poniendo... ...alguna que otra cocina... ...en sus locales comerciales... ...pero la comida nuestra es directa... ...y la ve el cliente directamente... ...en otro establecimiento... ...la comida la trae de catering... ...o de otro sitio y... ...ya no la misma... ...la misma vista que tiene la comida... ...que tú la estás viendo hacer... ...a una comida que tú la ves ahí ya colocada... ...nosotros hemos crecido un poquito... ...con la pandemia... ...en la zona nacional... ...por la necesidad de la gente... ...que no podían salir de sus casas... ...y tenían que comprar... ...en el supermercado más cerca... ...pero qué pasa... ...en la zona de extranjeros... ...allí no hay nada... ...entonces... ...no podemos trabajar con ellos... ...porque no están... ...entonces lo que hacemos... ...o lo que hemos hecho... ...es reducir un horario... ...un horario... ...reducido la moda de 9 a 4... ...y cerrar un día a la semana... ...porque no había venta para ellos... ...y en algunas tiendas... ...hemos cerrado también... ...tenido que adaptarnos... ...a la normativa que hay hoy en día... ...que es tener los gelos... ...en la entrada de la tienda... ...tener los guantes... ...y tener todas las posibilidades... ...que el cliente entre a la tienda seguro... ...tengo dos hijos ahora mismo en la empresa... ...uno trabajando en la administración... ...y otra en la dirección... ...y de verdad que están interesados... ...ellos quieren crecer... ...pero yo ya les dije que ya yo... ...que dependen de ellos para crecer más... ...ya yo si puedo... ...terminamos aquí con las tiendas". Mi nombre es Rubén Darío Quevedo Ramírez... ...y pertenezco a la empresa Quevedo Ramírez SL... ...y junto con mi hermano Enrique Alberto Quevedo Ramírez... ...somos la siguiente generación de la empresa... ...es un reto para tanto como para mí... ...como para mi hermano... ...sabemos que esta empresa lleva muchos tiempos... ...de esfuerzo y sacrificio de mi padre y de mi madre... ...y nosotros llevamos poquito tiempo aquí... ...yo por lo menos llevo tres, cuatro añitos en la empresa... ...y siempre intentando dar lo mejor junto con mi hermano... ...para que la empresa crezca y... ...seguir aumentando cifras y ventas... ...estar en la... ...con un padre empresario todos los días ahí... ...te va dando el gustillo ese... ...del negocio, la empresa... ...seguir en la actividad... ...y... ...yo estudié en la universidad para dedicarme a la empresa... ...que había creado mi padre... ...y... ...y poder ayudarle a crecer... ...y seguir... ...el negocio familiar... ...que para... ...que tanto nos ha ayudado a mi hermano y a mí... ...y a toda la familia a seguir adelante... ...desde fuera se puede ver un poco más fácil... ...de lo que realmente es... ...pero... ...tiene detrás una carga de trabajo muy importante... ...que... ...muchas veces... ...el día no da las horas para hacer todo lo que quieres hacer... ...y... ...es mucha constancia, sacrificio... ...y... ...una preparación tanto... ...académica... ...como... ...eh... ...psicológica y mental para tener... ...para tratar a los empleados y tal... ...muy grande, muy grande... ...hace cuatro años teníamos... ...eh... ...unas siete... ...siete tenditas chiquititas, eran chiquititas... ...y... ...en tres, cuatro años hemos abierto grandes... ...supermercados y... ...el número de empleados ha aumentado, claro... ...y eso ya... ...eh... ...nos ha costado un poco adaptarnos a... ...la gran cantidad de trabajadores que tenemos ahora en la empresa... ...pero... ...como te dije, con esfuerzo, sacrificio y empeño... ...se saca todo... ...el equipo de las once tiendas y... ...el almacén central y la administración... ...en cada uno de esos centros tenemos un equipo... ...siempre comprometido, intentando dar lo mejor de sí... ...y... ...con el apoyo siempre de tanto la dirección, la administración... ...y nosotros... ...eh... ...eh... ...tanto la generación antigua como la nueva generación... ...en los difíciles momentos que estamos viviendo, pues... ...eh... ...el tema económico ha disminuido mucho... ...eh... ...como le comentó antes mi padre... ...hay bastantes personas que están desafortunadamente en el ERTE... ...algunas otras hemos... ...por desgracia hemos tenido que prescindir de ellas... ...porque no... ...las ventas no daba suficiente como para poder... ...contar con ellas... ...y esperemos que cuando esto se solucione... ...volvemos a... ...a... ...a... ...tener a esas personas que ya no trabajan con nosotros... ...de modo... ...dentro de la empresa... ...eh... ...personalmente... ...a veces te dan una buena noticia... ...luego te... ...te dan un jarro de agua fría... ...no saben... ...no sé lo que puede pasar a los... ...máxicos próximos... ...yo espero que... ...para ya para mediados del siguiente año... ...ya... ...todo esté... ...ya... ...más normalizado... ...y no haya tantos problemas con... ...con todo esto... ...eh... ...la mayor ventaja que tienen las pequeñas empresas... ...es la cercanía con el cliente... ...y con eso apostamos... ...la cercanía con el cliente... ...el trato con el cliente... ...eh... ...porque... ...a lo mejor las grandes superficies... ...no te tratan... ...de la forma tan directa... ...como te puede... ...conocer la dependiente... ...o el dependiente que siempre... ...te ve todos los días... ...y sabe tu nombre... ...y tu nombre de pila... ...y tenés un... ...un plus añadido en el servicio... ...y por eso creemos que... ...puede ser... ...un... ...una apuesta para el futuro... ...yo le aconsejo a todos los que estén... ...en nuestro alrededor... ...que... ...que... ...apoya a las empresas pequeñas de aquí... ...que nos eche una mano... ...porque realmente la necesitamos... ...eh... ...todo lo que se hace aquí... ...se queda aquí... ...tenemos muchos empleados de la zona... ...y empleados que realmente... ...están vinculados con la empresa... ...al cien por cien... ...o sea... ...dan más de lo que nosotros realmente... ...podemos poder dar a ellos... ...pero... ...la verdad que... ...el día a día... ...y la cercanía que le tenemos con el cliente... ...es lo que nosotros siempre ofrecemos al cliente... ...la... ...la amabilidad... ...todo lo que tenemos con el cliente... ...es... ...cercanía... ...amabilidad... ...y el servicio que le damos siempre... ...para llevar la compra gratuitamente a su casa... ...gracias por venir... ...la televisión de Mogán... ...gracias a toda la corporación... ...y al equipo de... ...televisión y radio de Guinea... ...por contar con nosotros para este... ...para este evento... ...muchísimas gracias... ...como... ¡Gracias! ¡Gracias!